Gracias a todas por la invitación y por estar aquí, es un absoluto placer y privilegio. Yo voy a venir a hablar, el ratito que me toca, no tanto sobre los resultados de mi investigación, sino más bien sobre el proceso de una investigación que realicé durante ocho años, realizando en algo específico el proceso de justicia transicional que se abrió en el contexto peruano en el año 2001, momento en el que se establece la conexión de la verdad y la reconciliación en el país, y bueno, compartir cuáles han sido de alguna manera los dilemas metodológicos, pero sobre todo éticos, políticos y epistemológicos que se me presentaran a mí en el campo, las maneras en las que de alguna manera conseguí solucionarlo, si es que lo hice, y las preguntas que todavía a día de hoy, tres años después de cerrar esa investigación, me siguen asaltando. Bueno, la reflexión que traigo el día de hoy, sin duda es fruto también del trabajo compartido que hemos hecho con las compañeras, Andrea ya ha explicado un poco el proceso, para mí ha sido sin duda muy determinante, así que quiero agradecer desde ya por el camino recorrido y los aprendizajes compartidos, porque a mí me ha permitido también pensar y reflexionar juntas sobre el tipo de conocimiento que desde los espacios académicos, y de alguna manera también desde el saber experto, se produce en sobre y en torno al sufrimiento y la memoria, y ser capaces también de, o por lo menos intentar identificar las múltiples formas de nivelencia simbólica, narrativa y epistemológica, que muchas veces se impone, sobre todo en los contextos así llamados de posconflicto, transicionales. Y luego también recuperando una de las preguntas fundamentales que atravesó gran parte de mi investigación, la investigación fue parte de un proyecto de tesis doctoral que yo inicié en el año 2010, como estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, estudiante de Antropología, llevaba tiempo trabajando sobre temas de Antropología y Derechos Humanos, cuando surgió la oportunidad de viajar a Perú, y en un primer momento, es una investigación que yo planteé, que intentaba analizar de alguna manera cuáles estaban siendo las formas de movilización sociopolítica, y los trabajos de memoria que se venían impulsando desde distintas organizaciones de familiares y personas afectadas por la violencia política en el país, y es la pregunta, de alguna manera, de qué tipo de saber es posible producir, cuando nuestras investigaciones de alguna manera versan, son experiencias que son muy íntimas, muy dolorosas, y sobre todo cuando son experiencias de personas muchas veces excluidas de los circuitos de la representación. Muy rápidamente, por si hay personas poco familiarizadas con el contexto peruano, muy rápidamente señalar que fueron, bueno, los años 80 y 90 en Perú, fueron años que estuvieron marcados por un conflicto armado interno, fruto del enfrentamiento entre las tropas armadas de Sendero Numinoso, y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, y las fuerzas armadas y policiales del Estado peruano, fueron 20 años de violencia política que dejaron un sinfín de violaciones a los derechos humanos, que además afectaron de una manera totalmente desproporcionada a las comunidades del interior del país, comunidades principalmente campesinas, indígenas y quechua hablantes, y bueno, es en el año 2000 en el que de alguna manera no hay un cierto consenso de que es el momento en el que se acaba el conflicto, justamente como resultado de la huida de Alberto Fujimori del país, en marcha a Japón, no realmente por el contexto de brazos a los derechos humanos, sino por un escándalo de corruptela, pero bueno, también pertinente que estamos hablando de esto ya aquí, posiblemente, porque hace escasos días que se le ha concedido un indulto a Alberto Fujimori, tras haber sido condenado de 5 años de cárcel por crímenes de deshumanidad en el año 2009, y hace pocos días que se le ha concedido el indulto, y se le ha dado de poco puesto en libertad. Y por eso también quería traer un poco a colación esta imagen, es la única imagen que he traído, pero creo que de alguna manera para mí resume muy bien el propio proceso de justicia transicional, en el contexto peruano, un proceso que generó muchísimas expectativas en estas comunidades, y tendrán una mayoría que han sido expectativas que han quedado sin cumplir, y esto es un ejemplo, en marcha, esto es una marcha en el año 2013 en Lima, por el décimo aniversario de la conmemoración de la Comisión de la Verdad y la Reparación, y bueno, quien sostiene la bancarta es una persona integrada en una organización de familiares que está justamente denunciando, que por mucho trabajo, mucho programa de reparaciones, que se hubiera puesto en marcha desde el año 2007, siete años después lo que había quedado no era reparación, sino más bien discriminación, una suerte de continuación de la violencia y de formas de racismo institucional y de exclusión, de las comunidades que habían sido históricamente excluidas. Entonces, bueno, volviendo un poco a ese breve resumen del contexto, fue en el año 2001 que se establece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el contexto peruano, en el año, en agosto del 2003, presentó su informe final que de alguna manera se constituyó como una suerte de metanarrativa del conflicto que intentaba dar cuenta de cuáles habían sido las causas y las consecuencias de esos 20 años de política, pero también, de una manera muy importante, una propuesta de recomendaciones para garantizar el efectivo derecho de las personas afectadas por la violencia política, en términos de verdad, justicia y reparación. Yo llego a Perú en el año 2010, mis primeras incursiones en el campo me demuestran que, bueno, por lo menos en términos teóricos, perdonad, la justicia transicional parecía que se estaba planteando como una alternativa útil para las personas afectadas por la violencia política, como había pasado posiblemente en muchos otros contextos, había habido un trabajo muy importante en las organizaciones de derechos humanos que trabajaban tanto a nivel local, pero también en organizaciones internacionales, que estaban actuando como intermediarias, traduciendo los marcos internacionales y el paradigma de los derechos humanos y de la justicia transicional para su uso y su movilización local. Parecía teóricamente que era útil, pero claramente lo que pude observar era que era un proceso que estaba también plagado por una serie de contradicciones fundamentales, que señalaban justamente la distancia que existe entre esos modelos teóricos de la justicia transicional, altamente normativos, formalistas y prescriptivos y la manera en la que el proceso iba tomando forma en la práctica y las ambivalencias y tensiones también, en estos procesos de localización, de traducción y de apropiación de marcos jurídicos en contextos tan variables y tan diversos. Empecé a leer la literatura que estaba a mi disposición, el cuestionamiento a la aplicabilidad de estos modelos y los riesgos asociados a este desembarco, a esos marcos internacionales, en contextos como el peruano, estaba ya siendo trabajado por muchos antropólogos y antropólogas, por citar el caso de Isaías Rojas Pérez, es un autor que hace tiempo que ha alertado sobre la manera en la que este paradigma hegemónico, colonial de la justicia transicional, tiene esa tendencia a centrarse siempre en cómo prevenir la repetición de la violencia, pero son pocas las veces que pareciera dar respuestas reales a las huellas materiales, pero también inmateriales, que la violencia deja. Y las formas en las que la memoria también es una memoria corporizada que no siempre se traduce y se transmite a partir de la articulación de la palabra, la importancia también de la devolución y del tratamiento de los cuerpos de los muertos en el interior de las comunidades, cosas que son centrales, tal y como son expresadas por las propias comunidades. El autor plantea, nuestra autor plantea Isaías Rojas, la manera en la que los marcos teóricos de la justicia transicional, centran también además mucho, están muy centrados en el estudio de la viabilidad y del impacto de determinadas tecnologías, como son los programas de reparación o como pueden ser las judicializaciones de casos, haciendo un lenguaje secular y tecnificado, que asume los números, el imperio de la ley, el paradigma del trauma, como espacios privilegiados de denunciación, en tanto son lenguajes que de alguna manera se hacen inteligibles y forman ya parte del espacio público y político a nivel transnacional. Y como en este proceso hay también muchas experiencias que quedan totalmente relegadas a la esfera de lo privado, a la esfera de lo íntimo, al ámbito de las creencias culturales y religiosas. Todas esas experiencias de violencia que de alguna manera son inenarrables en los marcos que la justicia transicional hace disponible, las personas afectadas por la violencia, que son difíciles de cuantificar, que son desordenadas, que no responden a un orden narrativo, y a una lógica que de alguna manera atienda a esa necesidad de la prueba y de la evidencia que se impone también en estos contextos y como resultado de ese paradigma de lo traumático también propio y característico de esa nueva razón humanitaria en la que nos hablan autores como el pasado. Yendo ahora sí a mi investigación, fueron estas lecturas las que también me hicieron consciente de cómo yo desde mi propia investigación de alguna manera estaba también asumiendo y defendiendo la justicia transicional en tanto marco normativo y cómo también de alguna manera estaba incorporando ese marco normativo e interpretativo en la interrelación que yo mantenía con mis propias interlocutoras en el campo. La manera en la que estaba siendo incapaz de cuestionar ese discurso racional de la violencia, la manera en la que yo también estaba contribuyendo a naturalizar y a reproducir el uso de determinadas categorías, como la propia categoría de la víctima, esas formas de reordenamiento de las realidades que deja la violencia, todas esas construcciones intelectuales que muchas veces, de las que hacemos uso desde el saber experto y que permiten ciertos reconocimientos pero que a la vez pareciera invisibilizar la profundidad de esas experiencias subjetivas de las personas y de las comunidades afectadas por la violencia. De alguna manera me hice consciente también de cómo yo estaba reproduciendo ese marco colonial de los mecanismos de la justicia transicional y de un contexto además claramente basado por la sobreintervención. Estamos hablando de comunidades en el contexto peruano que se han viento intervenidas ya desde finales del conflicto armado interno por un sinfín de cuerpos expertos, desde historiadores, historiadoras, trabajadores y trabajadoras sociales que se encargaron de todo el proceso de recogida de los testimonios, dentro del trabajo de la CBR, sociólogos y sociólogas que han venido después a hacer investigaciones, antropólogos y antropólogas, técnicos que forman parte de muchas organizaciones internacionales que trabajan en la atención directa a la víctima, desde el plano material, psicológico y social, en fin. Intervenciones que muchas veces también contribuyen a imponer sobre las poblaciones una determinada manera de entender la memoria y la reconciliación que están muy mediadas por esa imagen de la víctima y a la que desgraciadamente también nos hemos acostumbrado de alguna manera, esa víctima pasiva, sufriente, carente de agencia y despolitizada. Una imagen que pareciera que lejos de fomentar un verdadero reconocimiento estuviera más bien limitando las posibilidades que existen para ello. A mí me hizo pensar también cómo yo, en tanto investigadora, estaba participando en esa sobreintervención, cómo estaba contribuyendo en ese intento por fomentar también una suerte de deber de memoria, cómo estaba contribuyendo a una industria de extracción del testimonio, que determina los marcos de escucha y enunciación de esas experiencias, marcos que muchas veces, como estaba señalando la compañera ahora, pareciera no dar cabida ni a la profundidad y a la densidad semántica de lo dicho, ni tampoco a las dimensiones sociales y culturales del daño. Entonces, hacerme también consciente de cómo yo, en tanto experta, estaba reproduciendo esas metodologías de la justicia transicional que sin embargo se me estaban presentando como altamente invivalentes y contradictorios. A este respecto, no solo la cuestión del extractivismo y la sobreintervención, es importante también destacar los riesgos que también hace tiempo que muchas autoras nos están alertando, son riesgos de revictimización, incluso de retraumatización, cuando las investigaciones tienen esta tendencia a estar generalmente centradas de manera exclusiva en el daño. Hay una autora, por ejemplo, Iftak, que habla de cómo estas investigaciones centradas en el daño parten de una teoría del cambio que establece ese daño, esa vida como el eje fundamental para alcanzar una reparación, pero que sin embargo parecieran contribuir a enfoques patologizantes a través de los cuales la opresión se convierte en aquello que acaba por definir de manera casi exclusiva a un individuo, a una comunidad. Ese sufrimiento que hace que determinadas comunidades se tornen visibles y se conviertan efectivamente en objetos estudios de la ciencia social, una ciencia social que les confiere y les asigna una determinada voz, pero siempre en los marcos de escucha y de denunciación que son impuestos desde fuera. Entonces, empecé a cuestionarme, claro, como yo estaba recogiendo también testimonios, estaba trabajando, acompañando a organizaciones de personas afectadas y qué estaba pasando con esos testimonios y con esas narraciones, como de alguna manera acaba convirtiéndose en una suerte de mercancía, que acaba inundando tesis doctorales, informes, desde la propia práctica de la justicia transicional, que circulan de conferencia a conferencia, de museo a museo, pero cuyos resultados de esos trabajos, los beneficios, estaban más de las veces fuera del país investigado y de cómo ese imperativo de deber de memoria muchas veces se impone sobre poblaciones que con pocos o ningún motivo para querer recordar, o no por lo menos en los términos, que se hacen posibles desde el saber experto. Y aquí quiero recuperar una cita de nuestra compañera Ida, que tan acertadamente nos señala esa necesidad de renunciar, a asumir que nos corresponde a nosotras como académicas comprometidas con las luchas sociales, concientizar a los sectores populares o asumir que tenemos una broma histórica de copa. Entonces fueron muchos los dilemas que se me fueron planteando y que me hicieron también un poco pensar sobre efectivamente cuáles eran las políticas que rigen la producción de conocimiento y el tipo de jerarquías y de dinámicas de poder que son construidas y reforzadas, desde la práctica investigativa en contextos como estos, y sobre todo cuando trabajamos directamente con procesos de violencia y con los sufrimientos que esa violencia ha dejado. En mi caso, la manera que encontré más o menos de sortear esos dilemas fue optar por girar totalmente mi investigación, abandoné lo que había estado haciendo al principio y decidí que podía ser posiblemente más útil problematizar el otro lado. Y entonces, reorientar mi mirada, una mirada que había estado muy centrada en ese sujeto sufriente, redirigirla para intentar dar cuenta y analizar cuál es el aparato que lo produce y reproduce. Fue así, como estuve después cuatro años, que me dediqué, me volqué a investigar los procesos de categorización del sufrimiento que parecían ser constitutivos en el campo de la justicia transicional en el Payú, cuáles estaban siendo esas formas de marcado de la violencia y cómo esas categorías eran de alguna manera sentidas, percibidas, significadas, pero también subvertidas por parte de las actoras sociales. Intenté de alguna manera mirar dentro de esas jerarquías e identificar de alguna manera las jerarquías que esos marcos narrativos también contienen. El ejemplo específico que yo analicé fue todo el proceso de institucionalización de distintas modalidades de victimización en el caso peruano a través de la puesta a marcha de dos dispositivos muy concretos de administración y gestión del pasado, el programa integral de reparaciones que se establece en el año 2007 y luego el registro único de víctimas que se crea para hacer ese programa, para darle la operatividad que necesitaba. Un registro que básicamente se encargaba de identificar, certificar y reconocer institucionalmente a las víctimas generando procesos de reconocimiento institucional, porque los hubo, pero también, que es un poco lo que intenté dar cuenta, procesos de exclusión, de negación, de jerarquización y de creación de posiciones de acceso diferencial a los derechos de justicia y de verdad y de reparación. Estuve cuatro años acompañando a personas que se acercaban al registro a intentar ser reconocidas como víctimas y intentar ser de alguna manera reparadas por los canales oficiales que se habían puesto a su disposición. No me voy a detener demasiado en explicar lo que encontré dentro de esos espacios institucionales y de cuál era de alguna manera el camino de obstáculos que esas personas tenían que atravesar para conseguir ese reconocimiento oficial que se materializaba en esos certificados de víctimas que otorga el gobierno peruano y que son los que dan acceso a una u otra de las modalidades de reparación. Reparación económica, en términos de compensación, reparaciones de educación, de salud, reparaciones comunitarias, etc. Muy importante en ese proceso, por nombrar algunas de las fricciones y de las tensiones que pude observar, la necesidad de presentar documentos que acreditaran la violación alegada, se pedía un sinfín de documentación, declaraciones juradas de testigos en el momento en el que sucedió la violación, declaraciones de autoridades locales, certificados médicos que permitieran ratificar las posibles escuelas físicas o psicológicas, fichas, certificados, cuestionarios y demás documentos que actuaban de alguna manera como mediadores técnicos en términos de cómo se producía también una determinada verdad y una determinada credibilidad sobre estas historias. Muy importante también la necesidad de testimoniar, un acto que ya no es voluntario, como había sido el caso en el contexto de las audiencias públicas que se hicieran como parte de la comisión, sino que se convirtió en un caso obligatorio en el proceso de registro, una nueva forma de testimonio dentro de un nuevo régimen de verdad, en tanto esos testimonios ya no eran en sí mismos pruebas suficientes de la veracidad de los hechos relatados, sino que requería nuevamente de la validación experta de funcionarios y de funcionarias que evalúan esos testimonios para intentar de alguna manera ver si encajan o no con la información que el propio registro manejaba. Interesante también la figura de esos expertos y expertas, de esos funcionarios y funcionarias que son profesionales dentro de una institución, que participan también de la construcción de esas modalidades y de esas problemáticas sociales y vivencias que se plantean, pero que también actuaban en contextos muy ambivalentes, muy cambiantes, que tenían que acogerse a protocolos dialógicos de trabajo que les eran muchas veces ajenos, contra las que también se resistían, pero que en última instancia acababan convirtiéndose en una forma nueva de sometimiento también y de control y de reordenamiento de esas violencias que el conflicto armado interno había dejado. Entonces, bueno, en resumen, perdonadlo, porque seguro que ya me ha pasado de tiempo, ese viraje hacia una investigación que intentó dar cuenta de esas funciones de poder que se construyeron a través de la intermediación del saber experto, personificado en nosotras como investigadoras, en esos funcionarios y funcionarias que participan de los procesos de registro personal de organizaciones de derechos humanos e intentar de alguna manera redirigir esas indagaciones a esos lugares de producción de poder que me permitieran intentar por lo menos resolver ese posible riesgo que había identificado que autoras como Salahmed han definido también como una suerte de fetichización de la vulnerabilidad. Pero es cierto, yo he de reconocer y yo creo que posiblemente será lo más interesante por lo menos para el debate que yo sigo manteniendo conmigo mismo porque tengo compañeras que me acompañan, es cierto que poner el foco de atención en esos espacios de poder y en esos aparatos que producen y reproducen esos sujetos sufrientes, digamos, esos marcos de reconocimiento tan limitados y tan excluyentes y tan excluyentes. En el caso mío personal he de reconocer que también centrarme tanto en eso me llevó a de alguna manera negar muchas de las experiencias que también ocurrían ahí y sobre las que yo tampoco posiblemente fui capaz de responder contribuyendo de alguna manera a un proceso de borrado de la palabra y de los cuerpos de estas comunidades y de estas personas que día a día se acercaban al registro y ahí me parece muy interesante y por eso es tan agradecida por el diálogo porque yo creo que Andrea ya ha hablado de la importancia de que nuestras investigaciones lejos de estar centradas en el daño a lo mejor es interesante pensar también en investigaciones que centren la mirada en el deseo y en el placer incluso en contextos de violencia propuestas como la de ahí ya tan importantes en términos de esas prácticas investigativas colaborativas que nos permitan también reconocer el agenciamiento de la resiliencia y las resistencias de esas comunidades y supervivientes y luego ejemplos también que veremos sobre las potencialidades también de la geografía que pasa cuando son las propias comunidades y las personas que han estado directamente afectadas por la violencia a las que construyen sus propias narrativas y sus propios análisis de su experiencia y por cerrar si esto puedo dejar alguna pregunta al aire es de alguna manera también pensar cuál es la responsabilidad de la institución académica con respecto a esto porque es cierto que estos debates están presentes y cada vez se explicitan más estos dilemas y vamos encontrando formas de resolverlos pero tengo la sensación de que muchos contextos posiblemente en el mío propio siguen siendo debates todavía muy periféricos qué riesgos hay ahí de que todo este mecanismo todo este aparataje se siga y ahora sí pero nada gracias bueno Laura muchas gracias por tu trabajo porque a mí me parece me ha parecido un trabajo estupendo lo que has hecho y la manera como has reflexionado sobre todo el proceso es de hecho la cuestión que nos trae a ese final no tanto los contenidos de tu investigación pero el proceso que has hecho de descolonización de tu propio trabajo es esa la cuestión y eso es muy interesante porque no solamente estás criticando a la colonialidad de la justicia transicional de las maneras en que están normalmente configuradas ¿no? institucionalmente con modelos internacionales y todo lo que es que te produce más violencia como has dicho tú misma y al mismo tiempo has hecho tu propio proceso de pensar cómo no participar o no 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 estar tanto involucrada en esos mismos procesos entonces has cambiado la manera como ibas a estudiar la cuestión y eso es muy interesante porque no hay mucha gente que haga ese tipo de camino ¿no? siempre estamos ahí con nuestras metodologías pensando que llegamos y vamos a aplicarlas y ya está pero no eso no la verdad y como antropóloga y tener un trabajo de etnografía más que con mucho tiempo cuatro años ¿no? o sea mucha gente va a hacer yo por ejemplo he tenido como máximo dos años para que trabajo de campo ¿no? no soy antropóloga pero es muy muy difícil producir ese tipo de reflexiones pero a mí me 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 cambiar todo en la manera de hacerlo pero sí he tenido muchas cuestiones sobre cómo hacer la investigación en el fondo yo creo que lo que la hora nos plantea es si puede la investigación toda la investigación ser descolonizada y despatriar cansado y si nos muestra distintas maneras de hacerlo y discutimos otras más o sea es sólo el proceso de auto reflexividad es un proceso feminista de investigación de investigación feminista no significa una crítica permanente a nosotros mismos y a la manera como hacemos nuestro trabajo sin sin enospeciar exactamente los principios por los que luchamos porque es una investigación comprometida no es una investigación de extractivismo puro o de supuesta neutralidad pero es una investigación comprometida con la dimensión precisamente de la discriminación de la exclusión y demás luego es una persona no es la investigadora que resalta esa idea de ir a un mercado de víctimas no hacer sus entrevistas y ya está es muy importante me parece que lo que también mencionaba ahora y hombre y andrea ese propósito de hacer las cosas que decías a través de de las propias personas que ellas mismas pueden producir su etnografías pero también de coescribir los reportes los testimonios y también analizaste las has analizado las consecuencias políticas de la institucionalización de las de las de estas mismas de las de estas mismas de la aplicación de estas mismas de setas prontas no de procesos de paz de reconciliación y de memoria y muchas veces no no quieren contribuir para la paz oa la reconciliación oa la verdad porque precisamente son hechas a partir de arriba y implementadas hacia abajo no es la manera de construir la paz y de luchar contra la violencia entonces claro ha sido un proceso de descolonización del trabajo pero también despatriar y despatriar y es decir como dices en tu texto porque es de hecho en sus principios y todos los caminos de los atentados son feministas empiezan por la autoreflexividad por valorar también el papel del rol de las emociones y para decir las emociones no solamente no asociando a la mujer emocional no sé qué no no es eso pero hablan de las emociones en largo espectro y qué que son emociones que las investigadoras también están educadas por eso cuando he participado en un seminario sobre el trauma secundario desde el investigador del periodista que es a mí me parecía horrible pensar en eso pero yo no soy traumatizada estoy escuchando gente traumatizada pero yo no estoy pero hay que entender también que aunque no estés traumatizada tienes impactos y esos impactos afectan tus emociones y esas emociones van a afectar la manera de cómo vas a escribir algo a escribir o a incluir determinadas voces en tu trabajo y hablando de un ejemplo con andrea hablábamos de 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 cómo sí que cómo producir las esas víctimas de alguna manera y tú hablas de la categorización y el acusación de las víctimas según lo que había sido institucionalizado y yo a mí me pasó no al revés en el salvador porque mi trabajo en el salvador no tenía que ver directamente con las víctimas del conflicto sino con la violencia pues posguerra y eso demostraba también que la violencia no había de todo desaparecido con el fin del conflicto pero hablé con mucha gente también no para entender todo el contexto y una de las entrevistas que he hecho con una responsable por una organización de víctimas del conflicto pero yo solamente quería hablar con ella para no sé no tenía siquiera previsto una entrevista era una conversación informal pero la señora llega y empieza a contar su historia yo no estaba preparada para eso y de repente tienes la señora de 80 años contándote porque claro de los familiares no son solamente familiares víctimas son ellas mismas víctimas y de contar como ha sido violada y empieza a llorar yo pero es que yo no estaba preparada para para esa entrevista entonces hay también como que una cierta una cierta una cierta una cierta una cierta de las víctimas pero también de los agresores en entender que su lugar cuando vas a hablar con una persona extranjera o lo que sea su lugar es el lugar de víctima y esa es la representación que tienes que hacer pero para mí no era esa no era mi intención no yo nunca he utilizado esa entrevista porque realmente salía no sabía cómo hacerlo y mejor no estilizar cuando no sabes cómo hacerlo y es es un poco como lo que tú has hecho y también hablas mucho de la distinción difícil entre víctima y victimado y ahí también vuelve el rol de las emociones o sea porque tú hablas mucho de la empatía con las víctimas pero yo por ejemplo con el trabajo con panilleros yo sentía empatía con los y eso también me daba el horrible no porque porque todos ellos eran también víctimas de una cierta manera y entonces es muy difícil o sea yo estaba haciendo claramente una investigación feminista hablando de la violencia sexual y todo más en las pandillas pero al mismo tiempo estaba sintiendo una cierta empatía por alumnos verdes y por qué por el contexto claro de desigualdades estructurales de injusticia social porque creo que el problema más grande de estos procesos de construcción de paz y de justicia transicional es que realmente perdón perdón estoy muy cansada en esos procesos no perdón pero ya se fue las violencias estructurales no se toman en cuenta eso eso no era justicia no no ya sé era eso que quería decir que esos procesos procesos supuestamente creadores de paz no son casi nunca creadores de justicia y así es muy bien y eso es algo muy importante que sea justicia racial sea justicia económica de todas sortes de desigualdades que tratamos no y por eso yo creo que hay que pensar realmente en escuchar la gente no para comunizar las experiencias no para hacer una pornografía de la violencia del sufrimiento a pero simplemente para como forma de dar a la persona un abrazo me entiendes simbólico que es estoy escuchando pero no quiero esto no para mí no sirve para yo hacer solamente un libro o lo que sea no estoy estamos hablando y estoy acá y estoy aquí y quiero compartir otras cosas como las cosas buenas que hay en la vida y pero solamente si la persona quiere y muchas veces quieren esta es la cuestión muchas veces quieren porque están o están muy solas aisladas y en este proceso es necesario que las víctimas se tornen no una víctima individual pero un proceso colectivo de lucha normalmente lucha política social y con procesos psicosociales colectivos y para realmente hacer lo que decimos en portugués pasar de luta a luto de luto a luta y en español de juelo a la lucha y y eso es importante de colectivizar las experiencias de víctimas y de hacer las demandas políticas pero no mero sin generar expectativas y eso es lo más difícil porque siempre hay expectativas generadas por cualquier intervención o por cualquier investigación que es también una intervención o sea que tengo muchas dudas que sea posible hacer una investigación totalmente decolonial totalmente no controlador no es posible pero lo que nos muestra Laura es precisamente que lo más importante es hacer el proceso es que intentar descolonizar más, despatriarizar más, etc. si hay una investigación puramente no controladora sin relaciones de poder no hay yo creo que siempre hay relaciones de poder pero el hecho que tenemos conciencia de eso y que lo planteamos y que presentamos también nuestras propias dudas y vulnerabilidades porque no somos súper investigadores que saben hacerlo todo y son todas súper feministas y no hay errores tampoco es verdad entonces yo creo que hablar, reflexionar sobre el proceso de la violencia y de la tentativa de respuesta pero también reflexionar siempre sobre nuestros propios caminos y maneras de hacer las cosas y creo que ya estoy con mucho tiempo ¿no? sí pero es un problema muchas gracias gracias